The Game Changer Estoy apostando 100 mil, 100 mil A ver si es verdad, que pueden con el nene mío Si me lo barren, yo les voy a dar los 100 mil, cacho Si no, papi, vayan a buscarnos Indica, indica, aquí W Esto es música y se mata con música Almaidy, tú no estás solo, cabrón Que no cruces la raya, porque después de la raya estamos nosotros Te gusta meter cizaña y dividirte Y en adelante ando con 30 ready pa' morir En la muñeca, roleta, 50 mil Emprenda, 50 mil Y voy a hacerte lo que Drake Lee hizo a mil mil Que tú estás hablando, chavo, paga renta Dos años cantando y la guagua que tengo cuesta 130 El dinero que me sobra siempre aumenta Y los gasto en cirugía pa' clavarme putas flow de cenicienta Nos he hecho una puñeta y sacaste un CD La Sony te lo devolvió, cabrón, si yo lo vi No quisieron apostar a lo tuyo porque sabían Que el dinero lo perderían Ya lo que cojones, ahora estamos en la misma compañía Yo el nuevo y tú la porquería De Ginchen y el Comisión, Ave María El disco va a partir de igual que se partió tu cuerpo con estrías Tú eres Demblus, te explícame tu papel Hiciste un choliseo dedicado a Noel Siempre reguindándote de pauta ajena Se pegó el conejo y te han montado en la mitad de todos sus temas Te mataron a Yoba Patrón Farruque Lechón era tu hermano y no le hiciste una canción Siempre llama gente cuando explota el problemón Tú vives en Miami, ¿qué tú haces roncando Bayamón? Y no llames para dar quejas que no te van a contestar El traficante fue una mierda que me perdone No respeto a artistas que no escriben sus canciones Cabrón, yo me disculpé por mis acciones Y no te vi abarrío porque no tenía razones, pero ya las tengo En el pasado te escribía Kendo, te escribía Jumbo Vení, vení, hasta más gente tengo Lo tuyo es autotune, dime cómo comprendo Que seas artista, quítatelo de artista que me ofendo Diciendo que el reggaetón se prostituyó, no se prostituyó Es que llegó Zune y te sustituyó Dale pa' la banca que tiene reemplazo Porque a ti ni tus artistas te hacen caso Cuidao que no te vayas en over Porque tú eres periquero, periquero, periquero Tú naciste en un vertedero Tú eres cantante y basurero Dile no a las drogas, dile no a las drogas Y va a joder el periquero, el Ari sale tuya boga Después de esta, derrite la cadena y el eslogan Que van a morirse como el carbo esmen junto a Logan El cirujano me llamó hace par de ratos Pa' quitarte la papa, parece sapo Tengo una oferta pa' tu equipo, le mando el contrato Claro y over me laven los carros y ven y pasa el mapo El único que sirve del grupo es Alesio Va a tumbarle la casa, no importa el precio Pesaba 300 a los 19 y ahora estoy chingando de viernes a jueves Oye, pesaba 300 a los 19 y ahora hago los chavos de viernes a jueves Oh my Sigue regando los venenos tuyos, le dice a los artistas que no graben por problemas tuyos Un año bajo tu presión y como quieras fluyo Porque el día que explote te destruyo Mata en la calle, gente que no tiene que ver con esto No sé ustedes pero yo pinceterías no me apresto No soy calle para los calles molestos porque yo los mato con este dialecto Uno pa' uno, cabrón uno pa' uno Un par de bofetas cogiste y no hiciste nada con ninguno Tu ronca eres desayuno Yo no estoy loco cabrón, el loco despierta cuando fumo Baby Rasta te dio un bofetón Gringo te dio un bofetón Tienes suerte que pa' ese tiempo no estaba ropetón ¿Por qué no los casaste eso mamón? Te copiaste esto y te copiaste don Que te iba a firmar pero te le viraste M Music tú te le viraste Te lo recuerdo pa' que así te traguen la mierda que hablaste Y por lo menos